Música Estamos en el nivel 3, comenzamos con la clase del curso de geometría, ya? El tema del día de hoy vendría a ser ángulos 2, ya? ¿Qué vamos a tratar en ángulos 2? En ángulos 2 vamos a tratar ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante, ¿de acuerdo? Pues comenzamos, yo tengo aquí la recta L1 y tengo la recta L2, ya? Las dos van a ser paralelas, ¿estamos de acuerdo? Entonces ponemos L1 paralela a L2, ya? ¿Qué significa paralela? Es que nunca van a tener un punto de contacto, ¿Estamos de acuerdo? Esto nunca se van a llegar a apuntar, ¿ya? A esas dos rectas paralelas le voy a trazar una recta secante que le voy a cortar. A los dos les voy a cortar. Entonces se estarían formando ángulos en el cual nos van a ayudar a nosotros a resolver los ejercicios. Yo le he puesto el ángulo 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces dice así, ¿eh? Si yo estos de aquí, este gráfico, yo lo deslizo y lo bajo aquí, entonces tendría que el 1 es igual al 5, el 2 es igual al 6, el 4 es igual al 8 y el 3 es igual al 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces tendríamos a esos ángulos que le llamamos ángulos correspondientes. Correspondientes significa que estos gráficos bajen encima, ¿ya? Y tendríamos los ángulos correspondientes. Entonces, ¿qué vamos a tener como la teoría de ángulos correspondientes? Si este angulito, si este angulito para mí vale alfa y esto vale teta, ¿estamos de acuerdo? Por correspondencia, ¿ya? Por bajarlo, tendríamos que el valor de alfa es igual al valor de teta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Listo? Eso se llama ángulos correspondientes. Ahora buscamos ángulos alternos internos. Vamos a trabajar con lo de adentro, internos. ¿Estamos de acuerdo? Internos. Entonces aquí trabajamos con la letra Z. Nosotros conocemos la letra Z, ¿ve? ¿Listo? Este angulito siempre va a ser igual a este ángulo de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Esos ángulos. Entonces, ¿cómo diría, profe? El 4 es igual al 6, ¿no? 4 es igual al 6. Y el 3, el 3 es igual al 5. ¿Estamos de acuerdo? Porque también es una Z, ¿ve? Una Z, pero invertida. Esto sí es una Z, ¿ve? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros le ponemos aquí el valor de alfa y aquí el valor de teta, ¿estamos de acuerdo? Alfa y teta, ¿ya? Entonces, para mí, alfa va a ser igual a teta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Listo? Eso tendríamos ángulos alternos internos. Y ahora tengamos ángulos conjugados internos, los que están adentro. Para eso, para eso, vamos a trabajar con la letra, con la letra C. Entonces, este ángulo más este angulito siempre deben sumar 180 grados. Entonces, si acá formo mi C, 3 y 6 suman 180. Si aquí formo mi C para ese lado, 4 y 5 forman 180. Entonces, para nosotros, si aquí este ángulo vale alfa y esto vale teta, entonces tendríamos que alfa más teta siempre va a ser igual a 180 a 180 grados. ¿Bien, chicos? Eso vendría a ser ángulos conjugados internos, ¿ya? Ahora vamos a buscar algunos teoremas que nos van a ayudar a resolver los ejercicios. Entonces, en la número 1 tenemos lo siguiente. La letra M, voy a ponerla acá, lo voy a remarcar, ¿ya? Letra M, la M tiradito, ¿eh? Este ángulo, ya, que viene a ser X, ¿estamos de acuerdo? Siempre va a ser igual a la suma de los otros dos. Alfa más más teta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden que este ángulo, en la letra M, siempre va a ser igual a este ángulo más este ángulo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Listo. Eso viene a ser el primer teorema. El segundo teorema, el segundo teorema que tenemos, va a ser la regla del cerrucho. Todos los ángulos, todos los ángulos que ven, ¿ya? Alfa, a la derecha, es igual, es igual a los ángulos que ven a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quiénes ven a la derecha? Alfa, beta y teta. ¿Y quiénes ven a la izquierda? X y Y. Entonces, nuestra teoría sería que X más Y, ¿estamos de acuerdo? Debe ser igual, debe ser igual a los ángulos que ven allá. Que vendría a ser alfa más teta más beta. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Eso sería el teorema número dos. Y el tercer teorema, ya, vendría a ser que este angulito, más este angulito, más este angulito, y más este angulito, y todavía más este angulito, todos, ya, sumarían, ¿cuánto? 180 grados. Es la propiedad del ascensor, porque esto va, sube, sube, sube y sube. Entonces, tendríamos el valor de alfa, más el valor de teta, más el valor de beta, más el valor de gama, más el valor de phi. Todo esto vale 180 grados. ¿Ya, chicos? Entonces, serían las propiedades y los teoremas que nosotros necesitamos para poder resolver todo en cuanto a la práctica. ¿De acuerdo? A ver, chicos, vayamos al ejercicio número uno. En el número uno me pide calcular el valor de x. A nosotros nos dice que estos dos, L1 y L2, son paralelas. Tienes una recta secante. Entonces, lo que vamos a utilizar aquí, es simplemente ángulos alternos internos, utilizando la letra, la letra zeta, ¿ve? ¿Listo? Tenemos ahí la letra zeta. La letra zeta dice que este angulito siempre va a ser igual a ese ángulo. Entonces, simplemente igualamos, si son iguales, tendría que el valor de 2x es igual a 60 grados. Entonces, x para nosotros valdría 30 grados. Y eso vendría a ser nuestra respuesta en la número uno. ¿De acuerdo? En la número tres, de la misma manera, me pide calcular el valor de x si L1 es paralela a L2. Son paralelas. Tengo mi recta. ¿Estamos de acuerdo? A ver, profe, aquí lo que vamos a utilizar, regla de correspondencia primero. Pero, atentos. Este angulito, este angulito, si yo lo bajo, si yo lo bajo, va a ser igual a este angulito. ¿Listo? Va a ser igual, ¿ve? Este angulo, si lo bajo, va a ser igual. Entonces, esto valdría 5x. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, opuestos por el vértice, opuestos por el vértice, ¿cómo son? Iguales, profe. Entonces, tendríamos, para nosotros, que 5x, vamos a ponerle por acá, 5x, debe ser igual a cuánto? A x más 100, o 100 más x. ¿De acuerdo? x pasa restando, te queda 4 veces x, que va a ser igual a 100. Bien, entonces, x para nosotros, 4 pasa a dividir, nos saldría 20 y 25. Y eso sería nuestra respuesta en el ejercicio número 3. ¿Ya? Vamos a la número 5. La número 5 está fácil, la regla del cerrucho. ¿Es cierto? Ángulos, ángulos que ven hacia la D. La derecha es igual a ángulos que ven hacia la izquierda. A la derecha, ¿quiénes ven? Simplemente esto y esto, ¿eh? Entonces, sería x más, más, ¿quién más? 40, debe ser igual. ¿Quiénes ven para este lado? Para este lado va 30 y va 60. Entonces, sería 30 más 60. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos que x va a ser igual. 60 más 30 es 90. Este 40 pasa a restar. Si pasa a restar, nos quedaría 50. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo, chicos? Vamos a la número 7. En la número 7 me pide calcular el valor de x. ¿Ya? Vamos a utilizar dos cositas bien importantes. Aquí primero. Lo que vamos a utilizar en este gráfico, ya, es la letra M. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos dice M? Que este angulito, que este angulito que vale 55, primer dato, ¿ya? Que ese angulito que vale 55, debe ser igual a quién? Debe ser igual a x más teta. ¿Listo? Entonces, lo que yo necesito es calcular cuánto vale teta para calcular el valor de x. Ahora, ¿de dónde calculo teta? Del siguiente gráfico, ¿ven? Por correspondencia, ya, por correspondencia, este angulito es igual a este angulito, ¿no? Si lo bajo, son iguales. Entonces, tendría que dos veces el valor de teta es igual a 70 grados. Entonces, el valor de teta nosotros valdríamos 35, 35 grados. Reemplazando, 55, va a ser igual a x más teta, que vale 35. 35 pasa a restar, entonces, para nosotros, x valdría 20, 20 grados. Respuesta del ejercicio número 7. ¿Bien, chicos? De esa manera se resuelven los ejercicios, ¿ya? A ver, chicos, nos habíamos quedado en el ejercicio número 9, ¿ya? Vamos a resolverlo. El número 9 nos pide calcular el valor de x, ¿de acuerdo? Listo, comenzamos, entonces. Aquí encuentro el valor de x, ¿ve? Entonces, acá utilizamos la regla del serrucho. Todos los ángulos que ven a la derecha es igual, es igual a los ángulos que ven a la izquierda. A la izquierda estaría viendo x y 60, ¿no? Entonces, tendríamos para nosotros que x más 60 va a ser igual a 30 más alfa más 10. Entonces, 30 más 10 sería 40, más el valor de alfa. Entonces, aquí tendríamos, a ver, que el valor de x va a ser igual, le ponemos alfa primero, 60 pasa restando 40 menos 60, tendríamos menos 20. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tenemos. Entonces, necesitamos el valor de alfa. ¿De dónde vamos a calcular? De este dato que no lo hemos visto. Entonces, para nosotros, el valor de alfa, utilizamos la letra C. ¿Cuántos suman estos dos? Utilizando la C, sumarían que dos veces el valor de alfa más 80 debe dar 180. Entonces, tendríamos que dos veces el valor de alfa pasa restando, tendríamos 100, entonces el valor de alfa para nosotros valdría 50. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, reemplazando, x, ¿cuánto vale? Alfa vale 50. 50 menos 20, x valdría 30. ¿Estamos de acuerdo? Listo, chicos. Ahora vamos a la número 11. En la número 11 también me pide calcular el valor de x. Pero yo el x lo tengo en dos posiciones. Aquí 5x y acá 2x. Entonces, vemos qué es lo que utilizamos. ¿Ya? Atentos. Para el primer x que tengo acá, yo lo que voy a utilizar es lo siguiente, ¿ve? Una letrita que nos va a ayudar. ¿Qué letra es? La letra m. Que este angulito 2x sería igual a este ángulo más este ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Este ángulo no tengo, pero yo puedo calcular. ¿Cuánto vale todo? 180. Entonces, es cierto que esto vale 180 menos 2 veces beta. ¿Estamos de acuerdo? Este de acá igual. ¿Ven cuánto vale? 180. Entonces, esto valdrá 180 menos 2 veces 2 veces alfa. Entonces, para mí, 2 veces x, 2 veces x debe ser igual a 180 más 180, 360. ¿Estamos de acuerdo? Menos 2 veces beta menos 2 veces alfa. ¿Estamos de acuerdo? Eso vendría a ser nuestra primera ecuación. ¿Ya? Ahora, profe, para calcular el valor de x, yo necesito cuánto vale alfa más beta, ¿cierto? Entonces, utilizamos, utilizamos el siguiente, o la siguiente m, ¿ven? Aquí tengo otra m. ¿Listo? Ahí está la m. M, este angulito, ya, que opuestos por el vértice valdría 5 veces, 5 veces x, ¿no? 5x es igual a beta más alfa. Ahí aprobamos. Acá, entonces, 5 veces el valor de x va a ser igual a alfa más beta. ¿De acuerdo, chicos? Listo, ya tenemos todo. Entonces, miren lo que yo voy a hacer acá, ¿ve? Bien, estos dos los voy a pasar a este lado, ¿ya? Entonces, diría, 2x más 2 beta, ¿ya? Más 2 veces alfa es igual a 360. ¿Estamos de acuerdo? Le saco la mitad a todos. Sacando la mitad de todos, me quedaría x más beta más alfa es igual a la mitad, 180. Profe, pero acá hay algo en especial. Tú sabes cuánto vale esto, ¿eh? Alfa más beta. Alfa más beta, ¿cuánto vale? 5x. ¿Es cierto? 5x más x, 6x, que vendría a ser 180. X, entonces, chicos, para nosotros, ¿cuánto vale? 30, 30 grados. Y esa sería nuestra respuesta en el ejercicio número 11. ¿Estamos de acuerdo? Veamos al ejercicio número 13 y la número 15. La número 13 también me pide calcular el valor de x. Si ustedes se dan cuenta ahí, se dan cuenta, es la propiedad del ascensor, solo que está desordenado el valor de x y el valor de 4x. Lo que vamos a hacer es ordenarlo, atentos, ¿eh? Opuestos por el vértice, esto también vale x. Y le pongo ahí, ¿eh? ¿Ya? Opuestos por el vértice, esto de aquí también vale 4x. ¿De acuerdo? Miren lo que yo voy a hacer. Lo voy a borrar. ¿Ya? Lo borro. Lo borré. Y esto también lo borro. ¿Listo? Ya está. ¿Qué propiedades? Ascensor, ¿ve? 3x más x más 4x más 2x. ¿Cuánto me debe dar? ¿Cuánto? 180. 180. 180. Entonces sería 3x más x más 4x más 2x es igual a 180 grados. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sería acá? 10, ¿no? 10x es igual a 180. ¿Cuánto valdría? 18, 18, 18 graditos. ¿Ve? 18 graditos entonces valdría para nosotros el ejercicio número 3. ¿Ya? Vamos a la número 15. En la número 15 en el gráfico me pide calcular el valor de x. Aquí está x, x. Profesor, pero acá no hay rectas paralelas. Entonces cuando no existen rectas paralelas, lo que tenemos que buscar es otra paralela. ¿De acuerdo? Entonces. Miren, vamos a aprovechar esto de aquí. Esto de acá es perpendicular, o sea, forma 90 grados, ¿ve? Forma 90 grados. Lo que yo voy a hacer es venir, venir, venir y hasta aquí. Y le trazo otra perpendicular. ¿De acuerdo? Le trazo una perpendicular. Y aquí para mí también debe formar 90 grados. ¿Ya? 90 grados. Si forma 90 y forma 90 indica que estos dos son para, son paralelas. ¿De acuerdo? Listo. Entonces. Si esto lo volteo sería la propiedad del serrucho. Entonces acá no funciona derecha e izquierda. Acá lo que funciona es ángulos que ven hacia arriba es igual a ángulos que ven hacia, hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces vamos. ¿Quiénes ven hacia arriba? El 80, ¿no? ¿Quién más? El 60. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién más? Esto de aquí, ¿ve? Este angulito. Ah, pero me falta ese angulito. ¿Cuánto vale? Si esto vale 90, esto vale 90. Vale 70, entonces esto valdrá 20. ¿Listo? Entonces 20, 80 y 60. ¿Y quiénes ven hacia abajo? Hacia abajo mirará 2X y el otro mirará 3X. ¿Nada más? ¿Listo? Entonces sería 2X más 3X debe ser igual a 20 más 80 más 60. ¿Listo? Acá tendríamos que 5 veces el valor de X va a ser igual. Haría 100, 160. Entonces para nosotros X valdrá ¿cuánto? 30 y 32. Y eso vendría a ser nuestra respuesta en el ejercicio número 15. ¿De acuerdo chicos? A ver chicos, para poder terminar, hacemos la 10 y la 11 de la autoevaluación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces comenzamos. ¿Ya? Nos pide calcular el valor de X. Miren, ustedes están remarcados el de rojito. ¿Ya? El de rojito. Miren. El de rojito, la letra M. El valor de X. El valor de X. Debe ser igual a ¿quién? A 2 veces beta. Más 2 veces al. ¿Están de acuerdo? Lo que necesito es cuánto vale alfa más beta. Entonces voy a calcular de la otra M de verde, ¿ve? Una M de verde. Que este 105. 105. ¿Estamos de acuerdo? Debe ser igual. ¿Debe ser igual a quién? A todo. Que vendría a ser 3 beta. Más 3 veces al. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Ya tenemos ahí. Entonces aquí simplemente tercia, tercia y tercia. Tercia sería 35. Que va a ser igual a beta más al. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Como ya necesito 2 beta, 2 alfa. Les multiplico por 2. Por 2 sería 70. Va a ser igual a 2 veces beta más 2 veces al. Entonces para nosotros el valor de X ¿cuánto valdría? 70 grados. Respuesta del ejercicio número 10. ¿Ya? Y para terminar con la número 11, nos pide también calcular el valor de X. Si L1 con L2 son paralelas. Y acá está recontrafácil. ¿Por qué? Porque esta es la propiedad del ascensor. X más X más 12X más este valor que nos está faltando. ¿Cuánto suma? 180. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces. Profe, me falta esto. Esto vale 120. Entonces esto valdrá 60. ¿Por qué? Porque los dos suman 180. Sumamos entonces. X más X más 2X chicos. 4, 4X. Más 60. Debe ser igual a 180. Entonces acá tendríamos que 4 veces X, 60 pasa a restar. Me quedaría 100, 120. X entonces para nosotros, 4 pasa a dividir. Sería 30, 30 grados. ¿De acuerdo chicos? Listo. Eso sería la solución del ejercicio número 11. ¿Ya? Eso sería en cuanto a la práctica. Pero ustedes chicos tienen una tarea domiciliaria. ¿Estamos de acuerdo? Que vendrían a ser todos los pares. Y la 2 y la 4 de la autoevaluación. Listo chicos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.